Si comparas un manolo de claveles Si comparas un manolo de claveles Por los cuerpos que tú y mi corazón Verás que entre todos ellos No te valen los espacios Cántame un pasado español Y al oírlo se volan y venan Cántame un pasado español Para que llevas sangre en mi pena Si tuvieras una niña Cante como me suena Cántame un pasado español Cante como me suena 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 Roja y más suave espelta y más Si comparas tu ruedo por la noche Y a mis ojos cuando luz de su voz Me hacen el mundo entero Y lo mejor en vuestro amor Cántame un pasado español Y al oír ríos de porra Cántame un pasado sobre español Para vivir para sangre y venas Si tuvieras la mía Y tú cante como me suena Cántame un pasado sobre español ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!